Los arcángeles son seres divinos que nos rodean con su amor, protección y guía. Cada uno de los arcángeles tiene áreas específicas en las que pueden brindar su ayuda y asistencia. Aquí tienes algunos ejemplos de milagros que puedes pedir a cada uno de los arcángeles. Arcángel Miguel. Protección contra energías negativas y peligros físicos. Valor y fuerza para enfrentar desafíos. Limpiar y cortar lazos energéticos no deseados. Claridad mental y guía en momentos de confusión. Arcángel Gabriel. Inspiración y apoyo en proyectos creativos y artísticos. Comunicación clara y efectiva en relaciones personales y profesionales. Ayuda durante el embarazo y el parto. Paz y armonía en situaciones conflictivas. Arcángel Rafael. Sanación física, emocional y espiritual. Asistencia en la recuperación de enfermedades y lesiones. Guía para tomar decisiones saludables y beneficiosas para el bienestar. Protección durante los viajes y aventuras. Arcángel Uriel. Iluminación y sabiduría para resolver problemas y tomar decisiones. Paz mental y serenidad en tiempos de estrés y ansiedad. Claridad en la comprensión de lecciones de vida y propósito. Abundancia y prosperidad en todas las áreas de la vida. Arcángel Uriel. Ayuda para encontrar belleza y armonía en la vida cotidiana. Inspiración para mantener una actitud positiva y optimista. Ayuda en el estudio y la asimilación de conocimientos. Superación de la desorganización y el caos. Arcángel Chamuel. Ayuda para encontrar y fortalecer relaciones amorosas. Apoyo en la búsqueda de paz y reconciliación en relaciones conflictivas. Asistencia en la búsqueda de objetos perdidos y seres queridos desaparecidos. Aumento de la autoestima y el amor propio. Arcángel Zadkiel. Transmutación de energías negativas en positivas. Perdón y liberación de resentimientos y culpas. Apoyo en la resolución de conflictos y la restauración de la armonía. Desarrollo espiritual y comprensión de lecciones kármicas. Arcángel Azrael. Apoyo y consuelo en momentos de pérdida y duelo. Ayuda para superar el miedo a la muerte y encontrar paz en la transición. Día para honrar y recordar a los seres queridos fallecidos. Asistencia en la comunicación con el mundo espiritual y los espíritus de los difuntos. Arcángel Sandalfon. Asistencia en la manifestación de deseos y sueños terrenales. Apoyo en la conexión con la tierra y la naturaleza. Ayuda para encontrar calma y tranquilidad en momentos de estrés y ansiedad. Fortalecimiento de la fe y la confianza en la guía divina. Arcángel Metatrón. Ayuda en el desarrollo espiritual y la conexión con lo divino. Claridad mental y visión espiritual para comprender lecciones de vida y propósito. Asistencia en la sanación y armonización de los chakras. Día para acceder a la sabiduría akásica y entender patrones de vida pasada. Recuerda que los arcángeles están siempre dispuestos a ayudar, pero es importante pedir su asistencia con sinceridad y fe. Además, no dudes en expresar tus propias necesidades específicas y personales al invocar a los arcángeles para que te brinden su ayuda divina. Si te resultó útil este video, compártelo con quienes lo estén necesitando y no olvides darnos tu like y suscribirte al canal. Agradecemos que nos ayudes a crecer. Hasta el próximo video de Conexión Espiritual.